¿Buscas trabajo? Este miércoles 19 de febrero, la Municipalidad de Lima realizará un festival de empleo en el Parque Grau, a la altura de la Estación Pirámide del Sol de la Línea 1. Ven con tu CV y postula a una de las mil plazas laborales disponibles. Te esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Municipalidad de Lima